Y durante este primer mes legislativo varios senadores se hicieron notar con las radicaciones de proyectos. Veamos aquí el resumen de algunos de ellos. La iniciativa legislativa presentada por el senador Ernesto Macías propende aumentar la prima de actividad, la cual pasaría de un 30 a un 49.5%, logrando de esta manera la nivelación de los agentes frente a las condiciones de oficiales, suboficiales y funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes actualmente gozan de este beneficio. Escuche con atención, este puede ser su caso. Hoy en Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cúcuta demandan una deuda aproximada de 3.5 millones de multas por un valor de 1.6 billones de pesos, razón por la cual el senador Mauricio Gómez Amín busca dar una segunda oportunidad a los colombianos que hoy deben pagar altas sumas de dinero a causa de los comparendos de tránsito, por infracciones como usar el celular mientras se conduce, parquear el carro en sitios prohibidos o no portar el cinturón de seguridad. Hacer un poco de justicia en materia de código de tránsito. Queremos reformar el artículo 131 del código, bajando al 50% algunas multas en este país. No es posible que el salario mínimo en Colombia actualmente sea de 828 mil pesos y que una multa de tránsito en este país cueste 400 mil pesos. Les contamos que el senador Álvaro Uribe Vélez dejó en firme la erradicación de tres proyectos fundamentales. Uno, crear la pensión que le garantiza la subsistencia en caso de divorcio al cónyuge inocente. Cuando haya un divorcio, la parte no culpable del divorcio, que carezca de medios, pueda tener la mitad de la pensión si la otra parte tiene pensión. Dos, que el programa de alimentación escolar PAE tenga una vigilancia preferiblemente por parte de a sus padres. Creemos que sabiduría de los padres de familia es de gran importancia para garantizar el propósito del presidente Duque, la transparencia en la alimentación escolar. Y tres, que todo congresista, diputado o concejal que presente alguna iniciativa de gasto público debe proporcionar esta información para que sea consultada por la ciudadanía. A fin de evitar esa corrupción de la mermelada, a fin de evitar ese chantaje, a fin de evitar el canje clandestino de me dar la plata, te doy el voto. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa.